Bueno, estoy acá otra vez en el puerto de Hamburgo y mira tremenda nave, es enorme, debe de ir más o menos a unos 20 kilómetros por hora, imagínate todo lo que se debe demorar para llegar a su destino. Estamos acá en el puerto de Hamburgo, eso es una trompeta, ahora con una flauta. Hamburgo. ¡Habllo! 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 ¿Cómo se llama eso, bebé? ¿Cómo se llama? ¿Esto? ¿Franquero? Un petróleo. Allá, allá él transporta petróleo, transporta petróleo. ¡Qué bárbaro! Mira, se llama Glory Navigator. ¿Dónde se irá? No lo sé. Es tremenda nave, es otra enorme, es impresionante. Ahí viene otra, que también es grande, pero al lado de esta impresionante nave no se nota. ¡Ah! ¡Uy! Acá viene otra. Es una cosa increíble. Parecen buses. Estos son los famosos ferries. Estos son los famosos ferries. ¡Qué tal, hermoso! ¡Es la fiesta de Hamburgo! ¡Se fue! ¡Mira este detalle! Cuando va a estacionar, esta es una pista flotante que sube y baja con la marea. Y fíjate cómo es, se va a pegar acá. En esta parte de acá, acá está mi pie. ¿Ves? Este es un imán. Y va a parar. Vas a fijarte cómo se pega. Un poco que se mueve también. Ahí viene. A ver... Acá la gente que va a subir. ¿Ves? Mira. Ahora se pega. Un poco que se mueve también. Si yo no me sostengo, me puedo caer. Lo tiene que hacer despacito. Y va a sonar una alarma. Para que vean que baja la... ¿Ves? ¿Escuchaste? Baja esta especie de rampa. Y primero tienen que salir como es lógico. La regla de educación es donde tú estés. Un ascensor, un bus, una casa, un edificio donde tú estés. Primero sale la gente y después entras tú. ¿Qué te parece? Bueno, algo más de este maravilloso lugar. Espero que te suscribas. Que lo compartas. Como siempre te digo... ¡Aunfídense! ¡Aunfídense! ¡Aunfídense!